¿Cuántos minutos tú crees que hay en un día? Habiéndote dicho eso, la razón por la cual estoy haciendo este corto video hoy es porque mucha gente se hace la siguiente pregunta. ¿Cómo puedo hacer para administrar mejor mi tiempo? Y en esta tarde te quiero ayudar un poco para que eso suceda mejor en tu vida. Bueno, primero permítame presentarme. Mi nombre es Erling Barraez. Te estoy hablando desde Calgary, Canadá. Por eso me ves un poco abrigado porque está haciendo frío. Está nevando afuera, menos 15 grados centígrados. Y por aquí estamos para compartir un rato con ustedes de cómo podemos administrar mejor nuestro tiempo. Voy a darte la respuesta. ¿Cuántos minutos tenemos en un día? Tenemos 1,440 minutos. Y mi trabajo es, en los próximos 4 minutos, poderte enseñar algo que en mi vida ha dado muy buen resultado y estoy seguro que en la vida tuya también podría dar buen resultado. Entonces, vamos a organizarnos con 84 minutos de tu día. Esos 84 minutos lo vamos a dividir en 7 secciones. Y cada sección va a tener 12 minutos. Eso quiere decir que si en el día tienes 1,440 minutos y le inviertes 84 minutos en 7 secciones de 12 minutos, todavía vas a tener 1,356 minutos para hacer todo lo que tengas que hacer. Bueno, primera sección. La primera sección son 12 minutos que deberías enfocarte en pensar en algo positivo de ti, agradecer y pensar en por lo mínimo 25 cosas que te gustaría hacer. Normalmente yo agarro, doy gracias por 25 cosas, pienso en 25 cosas positivas acerca de mí y pienso en 25 cosas que me gustaría hacer. Por ejemplo, algo positivo de mí, pues yo digo, soy más que vencedor. Por ejemplo, algo que quisiera hacer, pues quisiera comprarme una casa finca en Colombia. Cosas así. 12 minutos. Pon una alarma desde el principio hasta los 12 minutos para que cuando lleguen los 12 minutos ya pares y hagas otra cosa. Otra sección la puedes dedicar a hacer ejercicio. 12 minutos haciendo ejercicios es mejor que no hacer nada. Quizás tú haces más de 12 minutos, te felicito, pero si no estás haciendo ejercicio, ten la costumbre de hacer por lo menos 12 minutos de ejercicios en cualquier hora del día. No importa. En tu casa no tienes que ir a un gimnasio. La tercera sección que puedes hacer es estudiar sobre alimentarse, ¿verdad? ¿Qué función hace el riñón? ¿Qué función hace el hígado? ¿Qué función hace el limón para el estómago? Por ejemplo, el limón con agua en la mañana. ¿Qué cantidad de carbohidratos deberías comer? Es bueno que leas sobre alimentación por lo mínimo 12 minutos al día. Otra sección puedes agarrar 12 minutos para organizar. Organiza algo. Quizás tu carro, quizás la cama, quizás los cajones de tu cocina. No sé qué pudieras tener, qué pudieras tú organizar en el día, pero todos los días agarra por lo mínimo 12 minutos para organizar algo. Eso te ayuda a prepararte mentalmente. ¿Qué más puedes hacer? Otra sección. Agarra 12 minutos para aprender sobre finanzas. ¿Cómo funcionan los intereses compuestos? ¿Cómo puedo hacer para retirarme antes de tiempo con más dinero? ¿Cómo puedo hacer para proteger a mi familia? ¿Cómo puedo hacer para multiplicar el dinero? Mira, hay un millón de enseñanzas, por decir algo, en las redes sociales. Entonces, agarra 12 minutos todos los días, por lo mínimo 12 minutos para aprender sobre finanzas. Próximo. Próxima sección. Agarra 12 minutos para organizar tu agenda. Quizás la agenda de la semana, la agenda del mes, la agenda del año. Mira, es bueno organizar la agenda porque de esa manera vas a poder tener un día más productivo y debes organizarla un día antes, no el mismo día por la mañana. Otra sección que puedes agarrar es agarrar 12 minutos para aprender a desarrollar, por lo mínimo, una idea de negocio. Entonces, con esto que te he dicho, puedes utilizarlo como herramienta para que administres mejor tu tiempo. Solamente te va a tomar 84 minutos. De los 1,440 minutos que tienes en el día, te van a quedar 1,356 minutos para hacer lo que tú quieras. Quien te habló tu servidor, Erlin Barraes, desde la preciosa ciudad de Calgary. Nos vemos mañana.